yo 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 que es la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y ya estamos lunes activo aquí por el canal un charao al combo a la campanita y a todo aquel que se estuvo reportando ayer en lo que fue el en directo que estuvimos aquí en el canal guw summer slam edition hicimos la primera parte del mini torneo de tag team que saben anuel hizo el reto y nosotros traímos la vuelta en guw gracias a toda la gente que se estuvieron reportando en el en directo me lo bloquearon por cuestión de copyright pero ya por lo menos pude rescatar lo que fueron las peleas ya están disponibles en el canal si no la has visto después de esta reacción activa tengo la vuelta y tenemos el nuevo vídeo clip de mickey woods baby light it up esto es parte del disco oji el oji si no has visto lo que es mi review del disco el oji link en la descripción te puedes activar con esa vuelta a lo último te va a salir por ahí también eso activa tengo en esa vuelta si no has visto mi review del disco el oji no tenemos el vídeo light it up ya siento que habla mucha mierda vamos a aprender las moñas let's light it up y vamos a ver lo que es con baby light it up vamos ya y él la nebula la nebula Olvida los problemas a tu orgullo, dale stop Lo que tenía que pasar, pasó Vamos a comernos y no estemos pendientes al reloj Ya tú sabes que tenemos la moña siempre activa aquí Por cierto, si tú estás activo con lo que fue el review que yo hice Del disco de Logie, sabes que dije que este tema Merecía ser el próximo sencillo con video y todo Y no es que yo trabaje en el equipo de Mickey Boone Ni conozca a nadie del equipo de Mickey Boone Simplemente que aquí sabemos el guito, corillo Tú sabes las predicciones de Tailón Las teorías de Tailón cada vez se vuelven más reales Pero el tema está duro Hey baby, si te sientes mal, ya tú sabes La moña activa siempre, nunca te va a fallar La moña es la única que no te va a fallar Como les dije en el review, este es uno de mis temas favoritos Me gustó el floteo del coro, los cambios del verso Como trajo el chanteo después para atrás Este es uno de los temas más completos que yo he escuchado de Mickey Hey por cierto, vi que la jipeta es color duty Ustedes se fijaron que la jipeta ahí tiene los locos y todo De color duty, modern warfare 3 creo que es Hey charlatán Este es el tema para mí, el más duro del día Ayer te vi, tú por ahí, quería ir a donde vi y no me atreví Sigo buscándote la vuelta, decirte las cosas que te gustan a ti Es lo que le quise decir de que tiró dos tipos de chanteo Lo mismo cuando tú te enchimas En ese tono después Ayer la vi Yo un poquito más alto En verdad a mí me encanta este tema Repórtesen en los comentarios Déjenme saber cuál es el tema favorito de ustedes del disco El OG Ya les dije que este es el mío El segundo viene siendo el de Donde Tú Te Ves Que creo que sale en Oriente Ese tema también para mí está súper duro Me gusta el cambio que hay del chanteo al coro Y después lo que es la segunda parte esa le queda Ve hasta las vocecitas que le pone en la parte de atrás cuando dice Si se escuchan atrás le quedan duras Esto es uno de esos temas como estábamos hablando hace poco Corillo aquí en las reacciones Que es corto pero para mí es perfecto No necesitaba otro verso Tú sabes está perfecto como lo puso del verso A después el chanteo Al coro Y es un tema que lo que dura en sí es dos cincuenta y pico Pero para mí está perfecto Opinión del videoclip Baby Light It Up De Mickey Woods Del disco del OG Como siempre vamos a empezar por la calificación Si es siendo lo más cabrón Uno siendo una mierda A mí Esta es mi opinión personal Este tema me parece un nueve Un nueve y medio No le doy el diez Porque uno de esos temas Que aunque está perfecto así corto Me quedo siempre con las ganas De escuchar un chispito más Con no sé Maybe alguito Repetir un chanteo o algo Me lo hubiera completado Pero eso son mierda Corillo en verdad Del disco del OG Este es el tema más duro En mi opinión Por eso les dije Durante lo que fue el review Que merecía el video Y papi Ya tú sabes Que las previsiones del mundo No fallan Aquí lo tienen Como siempre les digo Mi opinión no importa un carajo Eso solo recuerda A los artistas A todo el mundo La opinión mía Es la más importante Aquí la más importante Es la de ustedes Repórtate ahí En los comentarios Déjame saber Qué te pareció El tema y videoclip De Baby Light It Up Cuál es el tema favorito Tuyo del disco El OG Repórtate ahí En los comentarios Sígueme en Instagram Que es donde siempre Estoy más activo Ahí Mundo Tailón Déjame Hashtag Light It Up Así yo sé Que tú te disfrutaste Esta reacción Si no te da un follow Lo voy a hacer Yo soy Tailón Esto es Mundo Tailón Y'all already know Yo soy Tailón Y yo y someplace Esto es Mundo Tailón Y yo jon Y yo estoy Y yo